Con respecto a las restricciones, se están analizando, hay provincias que ya están colocando restricciones como Mendoza en el horario nocturno. ¿Cómo afectaría esto al sector o cómo piensan ustedes que puede llegar a aplicarse en la provincia? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Salud Pública, con la gente de Turismo. En el momento, estuvimos reunidos donde fuimos colocados a las cámaras, donde CENO solicitó que pusiéramos más nubla en el tema del protocolo, otra vez con los colegas, e informáramos para tratar lo posible de seguir manteniendo el estatus sanitario de la provincia. Y dentro de todo, venimos normales. Entonces, lo que hemos hecho es convulsarle a todos los colegas que tratar de cuidar con el estado del contacto. Ahora, si nosotros habitamos a Buenos Aires, claro, es un desastre. ¿Por qué? Porque no hay incantamiento, no hay... no cuidan para nada, hay un deslajamiento total. Yo estoy pensando en Carlos Paz, que está la gente apilada con los colegas, que no me lo comiendo. O sea, es una cosa... Hace un montón de tiempo que yo no voy a hacer... Pues salgamos a comer a un restaurante, salíamos a un Carlos Paz y nos decimos espalda con espalda. Eso es una cosa que... Creo que por ahí nosotros estamos bien. Por eso no hay que mirar las presiones. Por eso es que en Córdoba hay por parte de Mendoza. Mendoza habilitó a la presencia de todo el protocolo. Y bueno, ya, no hay problema. Ahora eso es que... A ver, está todo el mundo culpado, está todo el mundo culpado, está todo el mundo culpado. Pero habilitaron todo. Yo creo que San Juan, en Córdoba, no es Mendoza, no es Córdoba, no es Buenos Aires, porque creo que el trabajo que nos está haciendo en la Sámara, la gente de salud pública, como el gobierno, o como la gente del COVID, creo que han hecho un excelente trabajo. Ahora, creo que tenemos que esperarnos mucho más. Eso sí, mucho más. Pero bueno, yo creo que hay que esperar, no levantarnos, no cometer errores. Sabemos que se viene a esa bola. Bueno, yo creo que entre todos podemos salir adelante. Pero hoy siempre sería un encantado, un tractor, porque parecía ser que el problema está en tiempo de la noche. O sea, yo veo un colectivo de explosiones de pasajeros, y en la que está frente. O sea, ahí no hay virus. Entonces, creo que por ahí tenemos que también mirar el transporte, el que ingresa a la provincia, el que ingresa a la provincia. Hay muchos factores que incluyen un esquema. No sé si lo entiendo. Sin duda, Rubén, eso que dice usted, el transporte se vive a diario en la provincia de San Juan. Porque si bien las confiterías, el restaurante, están cumpliendo con los protocolos, la cantidad de personas en tanta cantidad de mesa, eso no se puede ver, no se puede apreciar en los transportes públicos de pasajeros, donde no hay distancia social. Totalmente. Yo, para ti, como quieres ir a un cepazo, te cuesta un colectivo. La línea nueva. Vamos, toda la gente parada, toda la gente está viendo, está lleno totalmente. Entonces, ahí hay que mirarlo un poquito. Y eso es durante el día. Eso es durante el día. O sea, no hablemos la noche durante el día. Entonces, eso es lo que hay que tratar de ver. Hay algunas banderas que están cometiendo, que bueno, hay que quedar en este tema. Porque si no, acá parece que es el libro sumamente de la mano. Y yo estoy de acuerdo. Hacemos a las 12 de la noche, que démosle posibilidades que la gente de la gastronomía pueda trabajar. Pero hay que ser a las 10 de la noche. Prácticamente, hay que estar frente a mucha gente de la noche. Simplemente porque se va a ir a la otra parte. Es como eso si es la 21 ahora. La gente sale a las 22.30. O sea, no tiene posibilidad de ir a un lugar a cenar que a las 10 de la noche empiezan. Y tenemos que comprender lo que dice el presidente. Que es libre de equivocar usted. Es cierto, ¿no? Claro. Rubén, ya han analizado, a lo mejor, no sé, porque se habla, ¿no?, de sumar a un poco más restricciones. Usted dice que el horario es cierto. Hay muchos trabajos que salen después de las 21 horas, 21.30, y realmente no queda margen para poder salir. Pero, a lo mejor, en cuanto a cantidad... Nosotros lo que estamos haciendo es como cumpliendo a la tabla del protocolo. No dejamos de estar nadie sin barricos, cumplimos los distanciamientos que corresponden, de espalda y espalda, no dejamos que hay que estudiar el barricos, mantenemos la limpieza, la higiene y los baños, y cumplimos el protocolo a sacar el protocolo. ¿Por qué no? Porque nosotros dependemos de esta gente. El sector trabajan 40.000 personas. No se puede ir a para otro, decir, cerramos, cerramos. No, no creo que por ahí hay que mirar un poquito a alguna otra cosa y restringir. ¿Qué es eso? ¿Qué diría? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cincuenta personas? ¿Por qué tienen que 50? Claro, pero yo... ¿Eso mes? Claro, entiendo también que llegan los días de frío y a lo mejor tener las mesas afuera no es la mejor opción, ¿no? No es la mejor opción, pero es la que está diciendo la gente. La gente quiere respirar aire. No quiere lugares cerrados. O sea, yo, mi gente, te doy un ejemplo, mi negocio, yo tengo un par de unos armados de salones y nadie quiere ir, ya se me ha sido frío, pero frío, muchísimo frío, la gente va afuera. Quiere aire. Quiere aire. Entonces, este es el tema. O sea, ahí te das cuenta que la gente no asistía en los lugares cerrados. Entonces, Rubén, hay que decir que todavía no nos recibió ningún tipo de novedad de comunicación sobre la restricción. ¿Usted va a hacer continuar de la misma manera? Nosotros todavía no hemos recibido absolutamente nada. Seguimos cuidando el protocolo, vamos a seguir a la gente cuidándolo. Preferimos no atender a alguien que va a tener mucha gente que va a hacer un barbito o un negocio que no entra. Nosotros ahora hemos puesto a vender barbito en el lugar para poder dar la posibilidad que pueda entrar. Porque no, no, hay gente que está relajada. Es cierto. Para no de relajar. El gente joven está de gran importancia. No es lo que está completando a todo el mundo. ¿Entendés? Por eso las fiestas clandestinas. Por eso. Es fascinante que si es en la nieve de la santa o en los lugares que nos está preparando la gente hoy, las fiestas clandestinas se van a hacer, van a hacer por todos lados. Porque es una desesperación terrible este tema. Entonces hay que tener cuidado que quieren hacer tomar en el momento preciso. Sí, sabemos que estamos en una fiesta muy complicada, que la ola viene muy fuerte, que está contaminando a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que lo tenemos que seguir cuidando. Y San Juan está haciendo un excelente trabajo. Bien. Un excelente trabajo. Bien. Bien, Rubén. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por esto. Vamos a seguir de cerca para ver entonces cuál es el desenvolvimiento de San Juan en los próximos días. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos. Disculpen.